La Caja de Esquivel Es una empresa, es una empresa que prestaba los servicios de resguardo de cajas de seguridad desde hace 26 años en Cancún, Joaquín Yo tengo, nosotros tenemos cerca de 20 años, el mismo tiempo que tenemos con las cajas Y bueno, hay gente que tiene desde el inicio, y hay gente que tiene 5 o 7 años Pero es una empresa que bueno, durante este tiempo siempre representó seriedad Y nunca hubo un contratiempo de este tipo, ¿no? Que es inédito a nivel mundial, que pienso, y lo pensamos todos Porque es un pasar encima de los derechos, vaya, es inédito, es inexplicable Sí, se llevaron todas las cajas, ¿no? Bueno, tenemos entendido que las están abriendo, ¿no? Las han llevado Lo que hizo la CEDO llegó y rompió en el lugar en la madrugada, un fin de semana, que fue el 9 de octubre Entraron por la fuerza, no entraron a las bóvedas, que es lo que nos han platicado Porque todo es de oídas, no lo tenemos seguro, porque lo que hemos podido platicar con la persona que está al frente del operativo Que se hace llamar supervisor, que se ha entrevistado con otra persona que se llama Fernando Delgado Otra persona que tiene su caja, y que es la única que ha podido hablar con él Y que entraron, no pudieron entrar a las bóvedas, y se llevaron todos los registros de nosotros A vueltas dos semanas, manteniendo cerrado el lugar Con seguridad de la Policía Federal y la Marina Para que no podamos entrar, nunca hubo nadie en la empresa que nos dijera nada Simplemente pegado una hoja en la puerta de fuera, donde decía una averiguación previa Que nunca se trataba de localizar, los abogados de cada quien buscábamos la ayuda Tratando de localizar de qué se trataba, nunca sabíamos nada Vuelven a venir, ya entran a trabajar, que es lo que nos dicen Y gente se puede entrevistar con esta persona, sale a decirnos que están en un proceso de investigación En la cual están actuando bajo derecho y con todas las de la ley Cosa que nadie de los 1.500 ha recibido, de las 1.500 personas O de las personas que sean propietarios de las cajas o que seamos arrendatarios de las cajas Recibamos algún aviso, alguna denuncia, alguna acta, algún indicio de que nadie ha recibido nada Y sin embargo ellos están abriendo nuestros valores Están haciendo inventario por lo que nos han dicho Y nos van a hacer una cita para que respondamos y podamos rescatarlos A ver, a ver, ¿y ya abrieron las cajas sin ustedes? Es lo que están, es lo que comentan Que las están abriendo y están haciendo inventario de acuerdo a sus procedimientos Ahora, no la pueden abrir sin su llave, ¿no? No, la están abriendo, tenemos entendido que es por la fuerza Ellos tienen equipo y con lo cual están abriendo, no sé si con cerrajeros No sé si con maquinaria, pero están dentro Cosa que nadie más ha entrado, más que ellos, ni siquiera la Marina Son el equipo de la FEIDO Que está ahí trabajando Y están abriendo el dicho del supervisor La persona que está ahí, que le dijo a la persona A el señor Fernando, que es parte de la comisión que hemos formado Le dijo que están haciendo De acuerdo al procedimiento Se abre la caja, se videograba Se hace un inventario, se hace la anotación Se hacen actas Se cierra en una bolsa de valores transparentes Según esto, y ahí las van formando Y que se las pensaban trasladar a la Ciudad de México Donde vamos a tener que ir a reclamar nuestros bienes Pero todo eso Así, así de increíble Es que, no sé, digo, me cuesta mucho trabajo No, bueno, es que a partir de ahora, Joaquín Ya la propiedad privada no existe Cualquier día en tu casa, si tú vives en un condominio Mañana te avisa el personal de tu casa que están ahí Porque tienes algún vecino que tiene alguna investigación Y por lo tanto todos los de alrededor serán investigados Y a ver cuándo te citan Y a ver cuándo te respondes Porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Sí, además yo creo que le hace falta un testigo De lo que hay en cada... Cuando abran una caja Porque yo, hasta donde sé, bueno Se están violando Digo, yo no soy abogado Tenemos a ser... Digo, hay abogados dentro de nuestra comunidad Y prominentes abogados y dueños de caja Que están siendo afectados Que nos están asesorando Que estamos pagando paro Y estamos siendo abogados por donde... Por todos... Todos los... El 14 constitucional Es increíble, Joaquín Es increíble que lleguen Que te hablan una caja de seguridad De la cual tú pagas un contrato de rendimiento Y tú pagas tu caja Tienes tu llave de seguridad Tú entras una llave de seguridad adentro Hay esluzas con la cual tú te registrabas Ibas a ver tu caja Metías, sacabas tus valores Tus documentos Y tan fácil como eso, ¿no? Y nunca había habido problema Ahora, no podemos pasar Y ellos sí están metiendo mano en tus cosas Están revisando tus cosas Sin presencia de nadie de nosotros Sin presencia de ningún notario público Y están disponiendo de nuestras cosas Y ellos, pues, ya pasamos Pero sí ya está... Perdón, ¿crees que me cuesta tanto trabajo Para entenderlo? Así estamos Es el país de la grisadera ¿Ya está confirmado que están abriendo las cajas? Está confirmado que están abriendo las cajas Por dicho del supervisor Que está llevando a cabo el orden de operativo Que se lo dijo a la persona Que estamos aquí En el frente del comité Que hemos formado desde los 1500 Que finalmente el comité Somos los mismos 1500 Hablamos por 1500 personas Nadie habla tipo personal Porque todos estamos siendo afectados De igual manera Pero una persona pudo hablar con él Le dijo Se está abriendo Y se está procediendo de esta manera Porque En la... Algo que yo pude averiguar Fue que se formaba parte de la investigación Contra Roberto Borges ¿Correcto? ¿Les han dicho eso o no? Y también de la investigación De la señora Leti Ah, sí también Pero todo es de oídas Porque no hay nada que lo confirme Ahora ya nosotros Ya nos están librando El juez aquí En los juzgados Ya se están librando los amparos Ya se están otorgando suspensiones El día de hoy Han empezado a salir suspensiones Al acto Que de todos los amparos De toda la lluvia De amparos De todos nosotros Que hemos estado metiendo Y se están empezando a librar Tendrán que responder de ellos Y tendremos que saber cosas Hoy estuvo una comisión La comisión Se ponió una comisión De estas cinco personas En la Ciudad de México Los que eran recibidos Por el subcurador No tenemos noticias aún ¿Qué pasó con la entrevista? Por otro lado El diputado federal Chanito Toledo Que es diputado federal Por Quintana Roo Junto con los demás diputados De Quintana Roo Han salido al paso Chanito desde tomado La estafeta Y nos ha estado ayudando Y a las autoridades El único Que nos ha estado Pues poniendo la cara Y hizo el exhorto En la Ciudad de México En la Cámara de Diputados El día de ayer Y el día de hoy Él anunció Que a las cuatro de la tarde Va a ser recibido Por el procurador Junto con los diputados Federales Quintana Roo Junto con el presidente De la Cámara Lo va a recibir el procurador Y no sé si es Su procurador El titular de la unidad Pero es Increíble Joaquín Así como te quedas mudo Allí estamos todos Y no sabemos que hacer Bueno pues Volvemos a hablar mañana A ver que pasó Yo voy a buscar Hoy seguramente No me van a contestar Pero para mañana Voy a buscar Pues al titular de la CEDO O al encargado De la PGR Alberto Elías Beltrán A ver si tiene alguna Explicación Porque al igual Me dicen Ya saben Como forma parte De una carpeta De investigación La secrecía Para no violar El debido respeto El debido proceso Pero pues Vamos a ver A tratar de averiguar Primero Ante eso Créeme que Todos Hemos hecho Comunión En cuanto estamos Dispuestos A colaborar Aquí nadie está En que no colaboremos Ante las sociedades Y mucho más En que se Que se ataque A la delincuencia Que nos está colgando A todos Esa razón Por la cual Tenemos nuestros valores Encaja Por la delincuencia Porque vivimos En un estado De defención Pero no Pero no En esas formas O sea Con todo gusto Colaboramos Y traeremos Explicaciones Que se haremos citados De hacer la derecha Y que se nos respeten Los derechos Y que se nos respeten Nuestras propiedades En fin Pues mañana hablaremos ¿Le parece Sergio? Con todo gusto Y muchas gracias Por el espacio Al contrario Nos hablamos mañana Así que hoy nos escuchan Mucho en Cancún Pero necesitamos que nos escuchen Aquí también Que también nos escuchen Ciertamente Ojalá que así sea Así sea Muchas gracias Gracias Sergio Que esté muy bien Una de las personas Afectadas por este Operativo del aceido Allá en Cancún